su nombre. Vamos a hablar esta noche para la banda del Molaya de Juárez Bandos Unidos Morros Tepo y los niños pobres para los niños ciboneros, panchos locos para el famoso morro prebre, el bolillo, el mago ángel, el guión, el chone para el bebé bonsai y la banda huepalocos que no se acompaña vamos a hablar una cumbia para persionar el piso para complacer a la banda que no se acompaña de las cumbias de alto nivel vamos a grado para acá, vamos a ir la música ya se mordilona y es es al de sabor llene, llene, llene llene, llene llene, llene llene, llene, llene sonido constelación 82 Fácila para el pobre mix cuando la banda huepalocos para calma de 22 las niñas de la mafia onda loca muy loca cuando la banda se mete fe como siempre como siempre para el 2 el del bola y sus señoras 2 en la chavis únicas y originales niñas del bumba la bella karen mellese con los luches ya porque andita Tienes chabazos Siempre contigo Uriel Reyes Esa pinche cual La morrita samurana pequeña Clau La famosa Messi El chino exter Hoy contigo Uriel Reyes Echale sabor La mola de la bomba La esposa mola Vaya Vámonos y nada Para el río el doctor Siongo Para el río el doctor Luca Y hasta aquellos tiempos niños sin amor Vimos Mario, Jael y Aliza Camita y un chiquito mayoni Dando bien el sueño de Uriel Reyes Uriel Reyes Vácila Daniel Mola Isamola Chavi Vácila la cumbia Echale entre los locos Vinito Saúl Yair Imágenes Yame con Uriel Reyes Uriel Reyes Los pequeños El picudo chico suscrito Camita y Alito Elisa Garganito Saúl WSB que utiliza Mechichunga La mombia El pequeño adrión Yara, 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 yara El pequeño ángel Padeo Dale al chavo Es el Charlie La banda de la veladora Uriel Reyes Echale sabor La banda de alto nivel Vámonos y encendidos de Luri Y dale a Luis Chami Y su amor La goza Yeshi Al sombrero el gol El grande que en el mundo Pane el chucho El Shashat Pane el chuchero Cuanto en la banda Alto nivel De cinco acá Un, dos Oriel Reyes Vámonos y encendidos de la razón Vámonos y encendidos de corazón Esta noche Vámonos y encendidos de corazón Vámonos y encendidos de corazón Echale sabor Los cumbias Con los damos Tan famoso Jordi Que el famoso Ángel ¿Vámonos y encendidos de alguien? Oriel Reyes A donde vayas Hoy estaremos En el que tope yoremos Hay en el que un luta y de él Estamos sonando toda la animación Al tamaño de un gol de Sonido Constelación 82 Aunque muchos lo sueñen Y muchos nos indiquen Enseguirlo siendo histeria El famoso flaco De actualización Palmaragos Plus El famoso flaco Al miguelo de Leyes Vámonos y encendidos de la vida Anel Sarri Y escucho Vámonos y encendidos de corazón Vámonos y encendidos de corazón Apoyar la constelación de corazón Por los ojos Anel Morro Forever Y Samor Reyes Este pequeño estilo angaleza Y abandono a nuestro nivel Vámonos y encendidos de corazón Hecha de sabor Ay Chamanos Luque San Que no conmigo es Larry's Crash Horrgenito Bilingue Suti Chamanas de Coluca De Puebla Ay Los pabellos de semillas, Henry Quintanier Los pabellos de 38 Por Roste Fox Baja la potencia vial Albolín de Chávez Néstor Y Oriol Reyes Al famoso en verde y su nombre de semillas ¿Vay con quién? Son sonido Constelación 82 Camino en cielo Por Roste Fox Ay, presente con el chumbo de alto nivel, gracias Camino en cielo, linda La noble S Juan Bartó, bonito de alto nivel Cumbia El modelo El mando Y hasta que el destaque llegue el fiel Y nos un amor Las pequeñas chicas, yo necesito Ya no se lo baila Gracias Echa de los sabores de noche Vengan la familia de alto nivel O sea, lo que sirven a los volcales Ay, pequeño con sesenta ochenta y dos Noticias en JTB Y no son centa y dos Y ya se guapa Siempre Dos y nada Son sonido Constelación 82 ¡Vas a ver, barros! Guardando incensión por el malo dos cruz El pongo suflaco San Miguel, el molellán Siempre contigo el reyes Oriol Reyes Y el martines Vás a ver Porque con la fuerza de un tigre y la pura de un oso Venimos a mirarte Con los dos famosos Con las cumbias del del nivel Oriol Reyes San Lorenzo, Tocotepec Atacomulco En el estudio Es el cuadro de fierros Oye Para el sol So, 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 so Sobrinos Allá en Puebla El lago forever Caballeros, feces, chicas Y aquí es el Toluca Quieres, 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 quieres Quieres, quieres, quieres Porque Dios nos viene a ser Calor en su de los padres Toluca se ve En las bolinas Nos va a crecer Todos los chamacos de un pesar En todas partes nos dimos a conocer El nivel Deluco Y tocarse el hielito Se a mi lado El suelo Siempre en tuve Mi compadre Nunca vamos a desaparecer Para el malo Por el mismo Leila Cuando estamos Leo Cumbia Toluca Tuebla Ratatago Clever ¡Quieres, quieres, 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 daarie, tre stanie al roche, eso nos donde intentamos hacer Carrito 159, Daniel Pueblo Inglaterra, el H, Caraturo y Mala, se regreso Malagota, ¿Me confío? Caraturo Inglaterra, y Zamora Inglaterra, y Zamora Inglaterra, porque ni de Pepito ni de Español, los Chamaquos de Cesar, los Cortones del Barrio, Juan, Tendujo, Esduce, Líber, y Revis, toque a todos los perritos y llenos, porque hoy, mañana y siempre, Uriel Reyes, el Simón de Toluca, Castillo Jóvez, Barros López, Barros López, El Javier Javi, Dino Silvestre 2, y Zamora Inglaterra, la pareja de alto nivel. En esa noche, pa' la banda que no se compaña. Uriel Reyes, el de las cumbias de alto nivel. Ahí en esa noche, de este celular coño, aquí con el auxiliar, mira, acá con el auxiliar, lo podemos poner.